Venga, vamos a continuar haciendo algunas misiones. Creo que hay mil lugares, mira. No hay rango D nuevo. Vamos a hacer primero la de rango D. Estas dos vamos a pasar porque son re fuertes estas repetidas mil veces. Vamos a hacer esta que necesitas a Wendy. ¡Há! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué? 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 ¡Gañadme! ¿Qué pasa? 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 ¡Azumel! ¡Azumel! ¿Qué pasa? 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 Todo el mundo se aca... ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!